Buenas tardes. En las últimas semanas, cientos de personas en toda España han sido atraídas por la posibilidad de escanear sus iris a cambio de criptomonedas. Diversos expertos exponen que esta práctica plantea preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales y la privacidad de los usuarios. Los expertos también quieren recordar que los datos biométricos no se pueden cambiar y podrían ser peligrosos si se filtran en caso de un robo. Tenemos conocimiento que la Agencia de Protección de Datos está investigando el asunto en respuesta a varias denuncias. A pesar de la oportunidad de obtener criptomonedas, es crucial considerar cuidadosamente los riesgos asociados con la seguridad de los datos biométricos. En conclusión, la iniciativa de WorldCoin plantea dilemas éticos y de seguridad significativos. Es fundamental abordar las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales en un mundo digital cada vez más conectado. Volvamos a tomar el control.